Música Creíste que con decirte aquí termina nuestro cariño Estaba ya terminada toda la historia de nuestro amor Música Creíste que de mis besos muy fácilmente te olvidarías Y te amargaste la vida por querer olvidar mi amor Porque los besos que yo te daba sé que te queman el alma Y las caricias que yo te hacía nunca podrás olvidarlas Creíste que era muy fácil de un solo golpe acabar conmigo Música Pero he salido triunfante en esta dura prueba de amor Música Porque has querido mi buena suerte darme la mano Y tú que tanto reías ahora sufres por mi amor Música Porque los besos que yo te daba sé que te queman el alma Y las caricias que yo te hacía nunca podrás olvidarlas Música Por querer a una mujer me andan tanteando Uy 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 Música Música Si me quieren desterrar me avisan cuando con gusto no me voy Hoy me quedo Hoy me quedo Cuando salgo a platicar no más contigo Hoy estaré presente Música Aunque tenga por tu amor mil enemigos que me hablen nada más De frente Música De un rancho a otro está mi destino De un rancho a otro está mi querer Mientras nos querramos estaré contigo De un rancho a otro por esa mujer Música Como dicen los que troban los corridos De los que son valientes Música Que a la buena son amigos del amigo Y sepan que así soy Por suerte Cuando salgo a platicar no más contigo Ahí estaré presente Música Aunque tenga por tu amor mil enemigos que me hablen nada más Música De frente De un rancho a otro está mi destino De un rancho a otro está mi querer Mientras nos querramos estaré contigo Música De un rancho a otro por esa mujer Música Música Voy a mandarte un papel Música Es escrito con letras de oro Música Para que sepas lo mucho Que te quiero y que te adoro Música Si lo ves medio borrado Música Es por mí No Necesito respuesta Música Música Gracias por ver el video.